hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía pero todo cambió cuando la nación de netflix atacó así es amigos el día de hoy vamos a platicar sobre nuestras impresiones del primer episodio de la adaptación en live action de avatar la leyenda de ama pero antes suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios yo soy marmoreira y conmigo están los no maestros paulina galindo y leo luna yo tengo maestría doctorado maestros ceremonias y al para esta presentación como están amigos oye muy emocionado porque ya vimos el primer episodio de esta gran serie yo impactado pero tú nos querías hacer una pregunta justamente antes de empezar con esta conversación me gustaría saber qué tipo de elemento les gustaría ustedes manejar es que yo creo que no es sorpresa para nadie que juego juego amigos es lo es el más divertido además no sé si sea el más divertido yo digo que es el más malvado y me siento identificado en eso sí puede ser que tu aire que tu agua y así cierto es yo también me siento identificado por eso entonces sí la verdad es que es más divertido yo creo que team suco 100% bueno se nota un poco yo tierra yo mira ok con los pies así bien no vamos a quemarte en frente de nuestros amigos que nos están escuchando youtube spotify pero sí que se sepa que omar es el más despegado del suelo bueno no vamos a empezar a hablar de eso muchas gracias pero sí así es así es que contras pudimos la oportunidad de ver el nuevo episodio tuvimos la oportunidad porque pues ya está disponible en netflix entonces lo vimos justo lo vimos hace unos a unos segundos y varias cosas varias cosas que tenemos que platicar donde chisme sí o sea me gustaría empezar platicando a lo mejor sobre un poco de los datos los datos duros de la página de la de la serie y empecemos por la inversión o sea cada episodio costó más o menos entre 15 millones de dólares y no sé si viendo el primer episodio ustedes que piensan que es un episodio de 15 millones de dólares es que mira el cgi se está cotizando caro no sale barato y creo que se usó mucho efecto ese es el problema que tiene mucho barato exacto no es barato el o sea todo el diseño de producción me parece que es una maravilla o sea el el vestuario de las tribus o sea de cada uno de los personajes es fenomenal yo ahí tengo un punto muy importante y es que si es algo que me gustó un montón los personajes se parecen al anime o sea si era una cosa que yo los estaba viendo yo sí o sea sentía hasta bonito porque era como una remembranza de los personajes que podíamos ver en la serie de hace 20 años casi ya 19 años tiene que salió espero que ustedes lo hayan visto en repetición entonces la verdad es que si este tipo de este de la adaptación de los personajes los vestuarios las armaduras de la nación del fuego los escenarios todo se ve espectacular y pues si todo eso cuesta entonces sí también o sea creo que sí se gastó ese dinero no siento que haya desvío si podrías decir que es un episodio de 15 millones de dólares si podría decir pero también creo que se pudo haber hecho mejor si hay cositas yo tengo área de oportunidad si hay cositas yo también siento que hay una que otra este área de oportunidad de oportunidad para la segunda temporada híjole sí y híjole qué fuerte bueno yo quiero escuchar cuáles son las áreas de oportunidad que dirían que tiene este episodio no yo creo que una de ellas es suco me parece que en la serie animada se nota luego luego por lo que pasó o sea como esta situación en la que está con su padre y todo ese contexto no que lo llevó a estar en búsqueda del avatar y una de las características más importantes de suco es la cicatriz y ahorita en el episodio cuando lo vimos fue como de no me gusta nada esa cicatriz o sea el personaje en la serie animada ni siquiera tiene ceja creo que no tiene ni siquiera una parte de la oreja y pasamos a este personaje en live action y si se nota o sea no parece que se enfrentó al fuego manchita de perritos a ver estos perritos súper monos que traen su manchita así entonces sí fue como de me quitaron un poquito esa fantasía de qué tan peligroso puede llegar a ser el fuego que fuerte netflix toma nota le rompiste la fantasía a omi me defraudaste gordo ya no volveré a creer en ti pero si hay una cuestión si hay una cuestión importante porque también vemos mucho más poderoso el fuego en la pelea con los los maestros aire es que esas cosas no pasan del anime no que ahí sí está como que tu poder de fuego de voy a deshacer a este maestro aire no entonces eso estuvo muy fuerte porque creo que si el tono es completamente diferente lo cual está bien yo creo lo tomo para bien lo tomo como una cosa positiva pero yo no estaba preparada para eso si me impactó un poco mientras tanto en el salón de la justicia recordemos que justo antes de que se estrenara la serie hubo varios rumores varias cosas de que se habían cambiado ciertas situaciones para darle sentido a la reducción de episodios no porque recordemos que las temporadas animadas son de 22 23 episodios cada cada una y pues ahorita se redujeron a solamente no que yo creo que también está bien justificado toda la parte del primer episodio del planteamiento de toda este de la historia de ang digamos ya como que conocemos en desde el primer episodio este este background del personaje que en la serie animada en realidad lo conoces como en el capítulo 7 o 8 tienes que ir uniendo puntos y tienes que andar ahí como detective sí sí creo que es más este o sea una vez que cambias de lenguaje de o sea de pasar de la animación a un live action pues obviamente tienes que ir cambiando ciertas situaciones para que todo tenga mayor sentido durante la narración que tengas entonces creo que me parece que esa fue una idea bastante acertada el presentarte desde un inicio esta es la situación y del porqué del personaje o sea los motivos del personaje que ya han salido de ahí también creo que la narrativa es diferente porque han pasado 20 años las cosas son diferentes estamos acostumbrados a ritmos diferentes y además pues puedes partir del hecho de que mucha gente ya conoce tu historia entonces tal vez sería un poco absurdo seguir jugando leal te voy dando pedacitos de información para que la vayas uniendo cuando pues ya los que estamos viéndola ya sabemos no ya sorpresas no hay sí y digo al final las comparaciones siempre van a estar o sea siempre va a ser así como de por qué esto no estaba pasando por qué empezó así la serie no o sea que fue lo que nos sucedió cuando estábamos viendo el episodio fue como yo solo quiero decir que por no sucedió siento que fue omar nada más como lo supo estoy muy ofendido porque esto no pasaba en el anime o sea no me ofendí pero fue como de ya ok vamos a entender el porqué están o más no puede poner en su currículum que fluye con los cambios que suelta es una persona que suelta pero este fíjate que o sea si hay una cuestión si los tiempos son muy diferentes de hecho yo cuando cuando me dijeron duró una hora fue como que ay es que a ti te cuesta trabajo me cuesta trabajo de repente así meterme a un capítulo de una serie de una hora este lo cierto es que y esto lo he leído es porque estado haciendo una investigación profunda profunda sobre los comentarios y en redes sociales me metí a ver muchos tiktoks al respecto entre el internet dice lo que veníamos en lo que veníamos de la sala al foro y pues básicamente si hay mucha gente que está mencionando que todo pasa como que demasiado rápido como que se intentaron meter tantas cosas en un primer episodio porque justo teníamos que meter este background pero de repente pasábamos a tal pero de repente pasábamos a tal y no se sentía como que en este caso voy a poner el ejemplo de suco la urgencia de suco por encontrar al avatar o sea esa urgencia de tengo que recuperar el cariño de mi padre que en realidad no lo tiene suco aceptémoslo pero tengo que recuperar el cariño y el honor que me quiere dar mi padre para este con encontrando al avatar no o sea fue como un así de lo voy a encontrar y así voy a regresar a mi casa ahora sí es que sabes que yo siento que en el anime las cosas fueron mucho más lentas o sea porque claro tienes la posibilidad de hacer 400 episodios y quieres en momentos donde las temporadas eran de veintitantos episodios y además en 22 minutos entonces te deja te deja como desmenuzar muy bien esas cosas creo que hay que entender que estamos hablando de un concepto diferente y que no necesariamente se pueden tomar todo ese tiempo para recrearlo tal cual si yo estoy de acuerdo que quizá no se logró de la mejor manera pero mira sí yo la verdad es que espero o sea yo creo que yo creo que sí la voy a seguir viendo o sea si es una serie que se tiene que seguir viendo porque también hay que ver cómo van a manejar estos desarrollos de personajes hay que ver cómo la verdad es que a mí me cayó muy bien el cejas dice paulina yo tengo cosas que decir tienes otras opinión quiero decir que lo que menos me gustó fue la actuación del protagonista creo que tiene variada oportunidad un tantito lo hubieran metido al sea yo creo yo creo que el personaje si me pareció carismático pero creo que esa cualidad como que desborda y como que desdibuja digamos como las habilidades para poder hacer que justo en momentos en los que sabes que el personaje está molesto o está triste o está como que exacerbado en sus emociones como que eso es lo que te deja como como del lado no o sea a mí me cayó muy bien el personaje o sea o sea yo dije es idéntico es así bueno calcado y sacado de la de la serie que al principio yo creo que ang en la serie original y en esta cae un poco mal no yo no vivía esa experiencia a mí la verdad es que ang en un principio era como de sí niño ya o sea sí ya sí deja de sufrir vuélvete del avatar ya y arréglalo todo ustedes que dicen amigos coméntanos aquí abajo en el cuadro de comentarios pero este sí sí hay un punto en el que por ejemplo esas esas como que reacciones a lo que hace si por ejemplo en el punto de llanto que dices paulina si era como que como que hacían los gestos demasiado demasiado exagerados y hubo una escena donde ya estaba llorando que siento que hubo un corte así súper estratégico de que estás así empujando para lograr el llanto pasan otra escena o bueno como otro otra toma de la escena y de repente ya inundado de lágrimas y dije ya le pusieron bique a los agustados estoy segura pero sabes quién si no me convenció híjole Zuko o sea justo regresando un poquito a la conversación que bueno a los comentarios que hizo Leo me parece que Zuko fue en la caricatura bueno en la serie animada es más se nota más ese sentido de este de aprobación o sea sí de búsqueda de aprobación que aquí o sea aquí lo sentí nada más como que si estaba este estaba acelerado por encontrar al avatar pero no o sea yo no sentí esa ese como feeling de ah necesito de esto porque mi papá no me quiere como que soy el malo por ser malo no ajá sí o sea como que no sentí esa y recordemos que Zuko es uno de los personajes que en la serie animada tiene uno de los mejores arcos de este de personaje entonces eso es a mí lo que por lo menos en este primer episodio lo que me dejó así como de yo también diría que a mí esta serie me gusta mucho porque creo que tiene todo tiene acción tiene aventura tiene como fantasía y drama pero tiene mucha comedia y yo soy un amante de la comedia amigos y aquí sentí claro de nuevo tiene otro tono y tiene otra narrativa y lo estamos contando desde otro lado pero a mí me faltó la comedia un poquito así igual dos pesitos más de la comedia yo hubiera redistribuido este presupuesto no o sea justo en estos rumores que se decía que estaban buscando los creadores bueno los que hicieron la adaptación que fuera un tono un poquito parecido a lo que es game of thrones que digo yo lo yo lo sentí en el momento en el que agarran a uno a un maestro tierra y lo calcinan hasta y yo dije ok esto no es una serie para niños como lo era la serie animada tú te apándole los ojos a tus sobrinos a nuestro editor Oliver tú no puedes ver eso eres muy bebé si fue como de ok ya ya pusieron sobre la mesa el tono de este de la serie yo creo que sí sobre todo si se desdibuja un poco toda esta situación de la comedia que soca podría aportar en el este en la serie si siento que está medio desdibujada y creo que es un poco más maduro de hecho de un poco pero qué bien está o sea para mí yo creo que no voy a decir que lo mejor porque ahorita pasamos a lo mejor de la serie pero para mí soca y katara si estoy muy bien muy bien o sea los gestos que se asoca de repente la manera de pararse y eso los los ángulos que hicieron las escenas las tomas todo como estaba acomodada la cámara era exactamente igual a como estaba el anime y eso la verdad es que me emocionó mucho ciertos movimientos de cámara la verdad es que muy buenos y si como que toda la cuestión de la tribu de agua se me hizo muy parecida y ellos dos o sea incluso hay un hay un escena hay un momento en el que soca grita y es igualito al anime y si fue la verdad es que fue un gran apapacho del corazón ahora yo voy a poner sobre la mesa lo mejor de la del episodio a pa no hay que rostra fueron ahí se fueron los 15 millones de crear cada uno de los pero si lo creo o sea si está es una es una lindura o sea si de por cien en la serie animada era un chef kiss aquí creo que lo hicieron muy 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 bien shot por el chef kiss yo diría que a mí lo que más me gustó fue la acción o sea creo que la trasladaron bien obviamente hay a las oportunidades amigos la tecnología o sea si el futuro es hoy pero todavía no tanto entonces es claro que hay algunas cosas que no se han desarrollado perfectamente a lo mejor hay un par de escenas que la sentí como que un poquito ahí se le echaron así rapidísimo ya no la pulieron tanto pero en general me parece que transmite bastante bien todo este concepto de las peleas y de la emoción y el estar lanzando los poderes que también de repente como que si tu presupuesto ya no te da como que le bajas así de bueno que haya un poquito menos de fuego y un poquito menos efecto nada más darle una patadita así yo creo que lo hicieron bien a mí me gustó me emocionó en muchos momentos grite sí a mí lo que más me gustó fue justo está como adaptación del cómo los maestros manejan sus elementos creo que me gustó mucho sea el cómo manejan el fuego el justo cuando captar está tratando como de hacer el agua con control angie esta sensación de después y de ser ligero de utilizar el viento a su favor pero bueno eso es ahorita podríamos ponerlo en lo malo porque ahí sí ya se destruyen muchas cosas porque sí es muy importante o sea el que vamos a dejar esta pregunta para también que la gente que nos está viendo y escuchando nos digan ustedes creen que angie estaba volando o cayendo con estilo como diría porque tuvimos esa discusión durante el episodio definitivamente estaba volando si es que el punto que si hicieron que angie volará en estos primeros así de que los primeros tres minutos de la serie y vemos a angie volando me parece que sí podría ser un gran error porque posteriormente o sea no solo es durante la serie de este de angie sino en la secuela que es la leyenda de corra pero es que si hay un personaje en específico que tiene todo un arco en donde pues se justo se libera y entonces puede empezar a volar pero todos los demás así es de que no nada más con sus planeadores una cosa es planear y otra cosa es volar entonces necesito que me digan si estaba volando o no si esa esa es una de las cuestiones pero yo creo la verdad es que a mí me entretuvo o sea si fue si fue un episodio que que gustó la verdad es que creo que se ve muy bien yo tenía un poco de dudas de si se iba a ver lo suficientemente claro precisamente por esta idea de que lo querían hacer como game of thrones y sabemos que las últimas temporadas de game of thrones era complicadísimo verla un errorcito que tuvieron y no se nos perdona jamás oye pues ahí era nada más de vamos a subirle la exposición ya en el máster no entonces es algo que la verdad se ve muy o sea para mí la serie se ve muy bien se me hizo un gran detalle que la serie termina con la canción con la que termina la serie original no es entonces fue una gran emoción cosa que me hace esperar que pongan la mejor canción de la serie y entonces va a ser como que grandes momentos la mejor canción de la serie que sigo sin encontrar sí exacto sigo sin encontrar tres semanas buscando está entonces yo tengo una pregunta si estamos hablando mucho desde la perspectiva de las personas que ya lo vimos que ya nos gustó si es si nos está escuchando alguien que no ha visto la serie la serie animada que le entran en donde le entran primero que dirían ustedes yo creo que la tienen que ver o sea yo creo que definitivamente la tienen que ver yo les diría que vean primero esta o sea primero la de action sí sabe porque es que hay una cuestión hay una cuestión nosotros estamos comparando la mucha con la serie con la serie vieja y entonces estamos basando todas nuestras nuestras opiniones en lo que era la serie anterior es que como dice se hace la comparación justamente entonces para no hacer esa comparación yo creo que es justo porque seamos honestos este avatar no es nuestro no es nuestra generación es para una nueva generación hay que soltar así como la sirenita no era nuestra generación así como las nuevas adaptaciones no son de nuestra generación entonces es para otras personas que la vean primero ellos está y ya después si quieren entrarle a ver la serie animada quieren hacer ese gran acierto en sus vidas vayan a ver la serie animada y van a ver como que las grandes diferencias y seguramente no que no quiero dar o sea le voy a dar el beneficio de la duda netflix pero seguramente van a ser como que un gran trabajo pero no creo que vaya a retratar lo que significó la serie del 2005 no definitivamente no pero creo que aunque o sea está padre esta nueva serie porque aunque no tengas el contexto del anterior la entiendes bien si yo creo que la traté de ver desde unos ojos ajenos que no que no conociera la serie animada y yo creo que podría gustar así que si no había que acotar algo muy importante si apenas están conociendo esto y de repente están ahí navegando por alguna plataforma de vídeo y dicen ah mira hay una película de m night no no empiecen por ahí nadie habla de eso no nunca eso no pasó no no o sea bórrenlas y bloqueenla hagan cualquier otra cosa a menos ver eso es más funa a la película la película sus películas excepto eso nadie puede ser perfecto te sigo queriendo muchísimo si yo también creo que es una buena este es una buena adaptación creo que es una una buena manera de entrar a este a este mundo y lo ideal si sería como que después de terminar de ver esta 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 primera temporada de live action vayan corriendo a ver la temporada en este de la serie animada porque si como decía leo es es un mundo o sea es una diferencia bueno de ese esa serie es así la verdad es que es una de mis series favoritas sí yo a este con el primer episodio le doy cuatro estrellitas cuatro fueguitos porque soy de la nación del cuatro fueguitos de cuántos de cinco cuatro fueguitos le das porque también eres de la nación yo también yo le doy 4.5 tú cuántas tierritas le das yo le doy cuatro piedritas y media quedaron más contentos yo quiero ver lo que resta porque el primer episodio muy bien y luego se nos cae el evento sí 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 estoy emocionado vamos a estar pendientes de todo lo que pasa recuerden que la conversación la podemos llevar a redes sociales y a donde ustedes quieran ahí coméntenos con el hashtag geek hunters vamos a estar esperando qué nos dicen de este primer episodio de avatar y sobre todo si díganos si les cayó malanga en un principio o si está volando tiene una mala actuación se está volando o está cayendo con estilo muy bien pues nos vemos el siguiente episodio nos vemos amigos adiós es que quise tragar la canción del final pero no la música no está en tu repertorio de habilidades tienes otras cualidades muy grandes no te estamos escuchando mira 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 mira